Este jueves 30 de septiembre se conmemora 45 años de la que es considerada la mayor tragedia de Baja California Sur, principalmente se vivió aquí en la Ciudad de La Paz, hablamos del ciclón Lisa y justamente aquí en el bordo de contención del arroyo El Cajoncito fue donde la tragedia inició aquella noche del 30 de septiembre. Acompáñenos a recordar un poco de lo que se vivió y de las consecuencias que dejó para la Ciudad de La Paz. Fue un 30 de septiembre de 1976 cuando Baja California Sur, en especial la Ciudad de La Paz, sufrió con la llegada del huracán Lisa, lo que se considera como la peor tragedia ocurrida en nuestro país, resultado del efecto de un fenómeno meteorológico de este tipo. Lisa, huracán categoría 4 en la escala Zafir-Simpson, alcanzó su punto máximo de intensidad con vientos de hasta 220 kilómetros por hora, lo que generó que ese 30 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, Baja California Sur quedará aislada del resto del país al interrumpirse las comunicaciones. El último boletín emitido por la Comandancia de la Tercera Zona Militar se alcanzó a difundir por las dos únicas radiodifusoras locales donde advertía a la ciudadanía de la inminente llegada del huracán Lisa. El profesor Elino Villanueva, ex-catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, realizó una investigación durante varios años que culminó con su libro El ciclón Lisa. Menciona que este huracán ha sido un parteaguas en la historia de nuestro estado. Por muchas razones, entre ellas la política de prevención civil, pero yo quiero subrayar también que no hemos aprendido la lección. Yo quiero, no quiero parecer catastrófico, pero la verdad es que la paz ha crecido de forma desordenada. En términos generales, se siguen asentando viviendas, zonas habitacionales en lo que son lechos de arroyos, toda la parte hacia la carretera al sur, hacia la carretera al norte. Toda esta parte hay que tener cuidado. No hemos aprendido la lección, en realidad seguimos cometiendo muchos errores. ¿Cuál es el mérito del ciclón Lisa? Es poner al descubierto esta cadena de errores humanos desde todos los niveles, desde el nivel de autoridad, desde el gobierno y también desafortunadamente desde los vecinos. Se reunieron una cantidad de factores que provocaron que el saldo fuera tan grande. Emilio Douglas Cota es un sobreviviente de la catástrofe. Con 13 años en aquel entonces, se encontraba en su domicilio la noche de aquel 30 de septiembre junto a su mamá, hermanos y sobrinos, cuando lo sorprendió el agua que entró a su casa y en cuestión de minutos subió el nivel hasta llegarles a la cintura. Fue cuando decidieron salir, comenzando así una noche de angustia. A la salida del terreno, el saguán, el agua nos quitó una de las chamacos más chicos que yo. Mi mamá se dio cuenta y pegó uno como grito, que la muñe, que la blanca, así se llama ella. Y pues ya fui yo a ver si la alcanzaba y sobrina mía, le digo que el nieto de mi mamá, la quedó como rebalsada ahí, había un cerco de malla ahí y ahí se atoró. Pues ahí como pude, me la traje, estoy hablando, apenas empezaba el agua a agarrar fuerza, porque después se oyó, cuando nosotros estábamos ya en esa casa, se oyó el estruendo donde venía, pues ya el agua remangando. Fue cuando le digo que se abrió la calle de Oaxaca, como dos metros, le abrió dos más, yo creo. Emilio y su familia consiguieron cruzar la calle Oaxaca y en su desesperación rompieron la ventana de la casa de los vecinos, quienes ya no se encontraban ahí, para entrar y refugiarse de la fuerza del agua, la cual corría ferozmente, trayendo consigo la desgracia. Cuando nosotros nos salimos de aquí, todavía no, si nos agarra esa fuerza que tiene el agua, como no serían unos 15, 20 minutos, cuando venía, se oyó ese estruendo donde venía la avalancha de agua remangando, pues ya estábamos nosotros en la casa metidos, sino que quizás como no hubiera ido. Después de que pasó eso, que eso es como avalancha donde venía lo más fuerte del agua. Se miraba a correr el agua por la calle, parejito, pues se miraba alto, pues el agua se miraba clarito. Le digo, me acuerdo que había lunes y pegaba unas clareadas y se miraba bien, pues, y se escuchaba gritos de la gente. Se escuchaban claritos, se los escuchaban. Estábamos asomándonos así para donde estábamos pasando, ¿no? Son cosas que no se te olviden nunca, o sea, que van a quedar grabados toda tu vida. Lo primero que miramos ahí, pasándoles aquí, unos 20, 30 metros por ahí, una señora de espalda, y supimos que era señora porque tenía cabello largo, desnuda, pero así de espalda, agachada, enterrada. No mal se le miraba el cabello, parte de la espalda aquí, semi enterrada, era una señora. Llegamos hasta la infonavítica, nosotros como a las seis y media serían de la mañana, siete, yo creo, cuando mucho estaba amaneciendo. Y vamos viendo que en la barda de la, entre la Jalisco y la Colima, que ven la barda de piedra que hay, ya estaba. Este, ha rebalsado los cadáveres, pero mira como si los hubieran acomodado ahí, pero así, mira. Muchos, muchos, no le puedo decir una cifra, pero eran bastantes, bastantes. Me tocó eso, sí lo vi yo con mis estojos, que se han de comer los gusanos. La cifra oficial de fallecidos a causa del ciclón Lisa es de unas 500 personas. Sin embargo, se maneja de manera extraoficial que realmente fueron más de 5.000 personas quienes perdieron la vida. Se comenta que muchas de ellas provenían de otros estados de la república, pero a final de cuentas, fueron víctimas de la fuerza de la naturaleza. Tenemos que dar ejemplo de que somos más tolerantes, más empáticos y que estamos en favor de hacerle justicia a quienes no la han tenido. Ese acontecimiento tuvo muchísima cobertura, no solo a nivel nacional y local, a nivel internacional. En Estados Unidos los periódicos difundieron y difundieron cifras, Laura, pues mucho más grandes, más elevadas de las que se reconocieron oficialmente por parte de las autoridades de México. Y es precisamente aquí, en el Panteón de los San Juanes, donde reposan los restos de las víctimas que fallecieron en esta terrible tragedia, que a 45 años sigue muy vigente y fresca en la memoria de los sudcalifornianos, principalmente de los paseños. Y justamente se está pidiendo ante el Congreso del Estado que este 30 de septiembre se tome en cuenta dentro de las efemérides sudcalifornianas. Informó para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Laura Guayo, en la Cámara, Edgar Lucero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!